Llegan a la playa un rico domingo vamos a disfrutar el rico verano miren todo lo que tenemos que caminar y la playa está al fondo hoy así completamente lleno la playa miren la cantidad de carros que hay estamos en la sesión 1 y todo lo que nos falta caminar muchísima gente el día de hoy el calor también lo merita porque estamos en casi 85 grados miren la gente alrededor tremendo terreno que hay por acá y acá estamos viendo toda la gente con sus sillas mami ahí está saludos saludos parece que como que estuviésemos migrando mire la cantidad de gente que hay y la playa está ahí al fondo vamos a disfrutar un rico domingo pues ahí ahí se hacen bonito este fin de semana disfrute ya estoy cansado ya trato a caminar vámonos, seguimos avanzando ya acá ya vamos a entrar lo que es la arenita acá todos sufriendo pues lleva sus cosas así es, ya entrando, miren ve wow, ahora sí acá acá se va a sentir la pegada la arena y el peso que llevamos imagínense y la gente jalando todas sus cosas bueno, cuídense mucho y disfruten su domingo pues nos vemos, bye bye miren el sign allá Germán arriba casi todos los hay compras jardín así odiñada no 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 ytyz leyes leyes les nos miren 7 a 6 lo que